bienvenidos mi nombre es oscar luizos hernández y en este y quiero quiero hacer en este vídeo digamos cómo convertir un texto normal en un texto en formato fuerte verdad hoy es sábado 4 de junio del 2022 son las 6 y 37 pm comenzamos el vídeo o que hacemos nuevo documento de texto recuerda que estamos haciendo un repaso de lo que es el código html en la parte lo que es texto verdad trabajo con texto ok se lo primero que vamos a hacer es texto en formato fuerte fuerte bueno ok ahora bueno recuerden siempre de estar practicando todo lo que hemos ido viendo para que se les quede bien en la memoria y puedan trabajar automáticamente el código verdad o sea cuando practiquen lógicamente les va a servir para que ustedes puedan ir estudiándolo y a la vez de eso pues digamos puedan aprenderlo bien el con la codificación y hacerlo digamos automáticamente sin necesidad de de estar buscando o algún alguna orientación en tanto internet o en un libro o qué sé yo verdad aparentemente se me volvió a pegar otra vez el 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 escritor perdón así el directorio se me volvió a pegar no sé por qué pero bueno vamos a esperar un segundito tal vez se compone si no vamos a tener que cerrarlo y volverlo a abrir verdad hemos hecho en el anterior vídeo estuvimos haciendo el texto en negrillas verdad hemos visto alineaciones de texto los tamaños de las letras en porcentaje verdad y así sucesivamente y tipos de letra y cosas así de estilos ahora vamos a ver digamos ya pusimos texto en formato fuerte le damos dos veces para abrirlo a ver si abre si ahí abrió ok indiquemos a los exploradores cómo qué tipo de documento es entonces ponemos símbolo de denominación le colocamos doctai o sea tipo de documento le colocamos que es documento html y después comenzamos la estructura html colocamos la etiqueta html y la vamos a cerrar más abajo para cerrarla simplemente vamos a escribir lo mismo lo único que le vamos a colocar anteriormente una creo que el símbolo de el símbolo de ay ya me habita se me una laguna mental como dice slash creo que ok html verdad ya cerramos aquí y vamos a abrir el cuerpo que es con body la etiqueta body el body recuerden siempre que es lo que se mira en la página web ahora vamos a cerrarlo slash body ok ahora vamos a escribir por ejemplo un párrafo ya saben que para escribir un párrafo comenzamos con la etiqueta p y escribimos el contenido esto como esto es un texto normal perfecto cerramos la etiqueta verdad 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 y ahora vamos a escribir otro otro párrafo como la etiqueta p y vamos a escribir esto es un texto importante verdad y cerramos el párrafo bueno ahora que nos hace falta para convertir este párrafo en un texto importante vamos a utilizar en inglés la etiqueta strong así y la colocamos aquí también pero cerrada strong con eso se supone que va a cambiar el texto en texto normal en texto fuerte verdad o importante más llamativo le decimos guardar y ahora vamos a grabarlo en formato en formato html para que lo puedan leer los exploradores como firefox como google chrome verdad cualquiera de ellos bueno cambiemos el de extensión html ahora vamos y ahora minimizamos aquí y le vamos a dar dos veces al ya en el archivo convertido en html si ustedes se fijan miren aquí esto es un texto normal y este es un texto importante en el anterior vídeo hemos visto texto así y un texto en negría miren es un poco más más este fuerte vamos a vamos a modificarlo con esta vez voy a escribir aquí texto en negría para que ustedes puedan ver la diferencia vamos a marcar tal cuanto la diferencia que hay colocamos p y colocamos esto es un texto en negrías correcto ponemos un puntito solo para adorno y cerramos el párrafo ok ahora vamos a ponerle el símbolo que hemos puesto anteriormente para negría que es la letra b b a y la cerramos aquí se supone que esto debería ser una negría vamos a volverlo a salvar vamos a salvarlo bueno como html está bien así está bien y lo vamos a también guardar como texto para que no perdamos la secuencia bueno ahora vamos a revisar de vuelta el formato fíjense bien que aquí teníamos el formato en negría y aquí en el formato con strong fuerte vamos a refrescarlo miren prácticamente es casi digamos igual según lo que se nota uno este es en negría y este es un formato fuerte o sea en otras palabras lo que se puede hacer o se coloca la letra b o se le coloca la letra perdón la etiqueta b alta o en este caso la palabra strong somos podemos hacerlo por parte con la matrimonía y podemos hacerlo por parte o sea en un texto digamos yo podría decir que esto es importante para que esto estoy aquí y la voy a poner una quita aquí lo voy a poner aquí para que solo esta parte sea lo 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 importante vamos a salvarlo de vuelta y vamos a guardarlo como html para que ustedes vean el cambio ok refrescamos y miran ahora solamente lo que había puesto esta frasecita está en strong es sencillo ok entonces ustedes pueden ir jugando y así de esa forma pueden ir armando ustedes por medio de código html una página web centrando los títulos cambiándole el tipo de letra cambiándole el tamaño cambiándola a negría cambiándola en este caso a strong y así sucesivamente ok si tienen alguna duda recuerden que pueden llamarme o mandarme a un whatsapp por medio de whatsapp o enviarme mensajes whatsapp o mandarme correos electrónicos estos datos de contacto los dejo siempre o estoy tratando de dejarlo en en la descripción del del video para que ustedes puedan digamos mandarme sus comentarios si quieren verdad sean buenos o sean malos no importa lo importante es que el contenido les sirva pues y aprendan pues verdad además de que es un placer servirles ayudarle en lo que pueda y bueno estoy a sus órdenes cuídense mucho cuiden a su familia que después de Dios lo más importante y bueno lógicamente también ustedes y nos vemos en el próximo video hasta pronto chau ¡Suscríbete!